Entre nostalgia y nostalgia Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiere ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más con media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces unido hacia atrás Con la nostalgia que va El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy Si quiere apostar Le toca tanto perder Es que el amor Es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? Hoy como mañana Y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca Como una nieve Será nuestro refugio De seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor Amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando Alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo Mi cuerpo A escondidas Cada tarde Cada tarde Te siento Prohibidos 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 A menores Por ser como son A escondidas A escondidas Tengo que amarte Tengo que amarte A escondidas Cada tarde te siento, piel de ángel a escondidas, piel de ángel, tengo que amarte como un cobarde. A escondidas cada tarde te siento, piel de ángel. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mera da inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis besos son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, me encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, me encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. 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 Decir te quiero Decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi ama nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando tan lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma A depender de ti Y ataste mi piel A tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Que alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que él aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá Tras de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose Soñador y quitote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Con cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que él aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Abreza me Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Que eso Y yo te lo mejor Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas, ya nada será puesto, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que yo, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras, si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo, cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Solo tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, 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 por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida, si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mí, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mí, yo te quiero, antes de ser mí, yo te quería, hoy te quiero. Te quiero, pero te quiero, más todavía, solo tú. Te quiero, más todavía, solo tú. Yo, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía, antes de ser mía. Yo, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Amor Amor, amor Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la luz. Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, era esperanza. Amor, amor Amor Nació de Dios para los dos, la señal de la luz. Amor Nació de Dios para los dos, la señal de la luz. Amor 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 No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Amor Qué amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Amor Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. Amor Amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Como ninguna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura, baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo, la música no para, sigue bailando, se va encendiendo, el sudor de su cuerpo le pone grito a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila morena, baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Por eso te quiero, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estas contigo, solo esta mi aguada. A veces te miro, callada y ausente y sufro en silencio, como tanta gente quisiera gritarte, que vuelvas contigo, que si aun estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estas contigo, solo esta mi aguada. Por eso regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estas contigo, solo esta mi aguada. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, España! ¡Gracias, Barcelona! ¡Gracias, Cataluña! Esto ha sido un sueño que viene para mí. Incluso con el calor duro y las luces duro, me siento como algo mágico sucedió a mi esta noche. Y espero que lo hayas también. ¡Gracias! ¡ szczérir, refers a cada uno en la historia. ¡Gracias! ¡Sie viaje! ¡Gracias, Alejandro! ¡Gracias, Jнее. ¡Gracias, Josué, �ame un margen! ¡Sie viaje! ¡Gracias, Jнее. ¡Gracias! 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 Podemos amar. Y ya no deseo su amargura, ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer si he de morir. Y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí, deja que me odien, que me claven en su tú. Yo quiero ver, yo quiero ver mí, yo quiero ver, yo quiero ver mí, yo quiero saber, quiero saber, señor, quiero saber, quiero saber, señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir, quiero saber, quiero saber, señor, quiero saber, quiero saber, señor. Dime por qué quieres que me claven en su tú. Y que no es inútil, tu deseo, hoy moriré, me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué. Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor, cuando muera, cuando muera, mírame, por favor. Por favor, güey, bueno, no, 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 no. Nathalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui, tu amor del alma, y a tu vida, tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te espera? Nathalie, Nathalie, ayer mi calma, hoy cansado de vivir. De vivir, sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer, no oye tú cantar. ¿Qué será de a ti? Nathalie, no te importa ya que yo sufra así, Nathalie. ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te esperará? Nathalie, ¿qué será de a ti? No te importa ya que yo sufro así, Nathalie, Nathalie, Nathalie. Nathalie, 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 Nathalie. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no, no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado. Quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, 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 que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? Cuando volverá, cuando volverá, puede que no vuelva nunca más, quizás. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 que te pintas de cualquier color. Amor, amor, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 y provocative. y vidente con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada arruga, allí sombra y blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio entre tú y yo. Y como un eco del vacío se proyecta en torno mío cada timbre de tu voz. Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor y me fundo en tu otro yo. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo y con el alma entre los dientes. Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le toqué que no se fuera. Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de mar en mar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, perdón. No la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de mar en mar, Llorando sin podérmela olvidar. Llorando sin podérmela olvidar, Cazándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Solo feliz Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Que a mí ha llegado Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado 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 Y ya no te he olvidado El amor El amor No sólo son palabras Que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas Son esas otras cosas Que se sienten sin hablar Al sonreír Al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega Porque pasa sin llamar Se va buscando Se va buscando a quien hablar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega Llega tarde Porque ya Hay alguien más En su lugar El amor 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 No sabe de fronteras, de distancias, ni duda No tiene edad No tiene edad, puede llegar No tiene edad, puede llegar No tiene edad, puede llegar Es perdonarse todo Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer, sin esperar El amor 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 Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas ya dejas su huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto a venir, alzar tus manos hacia Dios que la escuche tu voz Has vuelto a venir, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en amor La huella de tu campo y tus raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida y tus razones, tu país Donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es tiempo Has vuelto a venir, alzar tus manos hacia Dios que la escuche tu voz Has vuelto a venir, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en amor La huella de tu campo y tus raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Me llaman La huella de tu campo y tus raíces, Melina Medina He renunciado a ti definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado Que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el viento Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que cierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el viento Ilusiones que se torcan con el viento Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es tanta la distancia entre los dos Ilusiones que se torcan con el viento Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entenderlo Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi cruz Presagiando el final Qué triste Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Y se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Pero me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Que he podido Ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Me he podido ayudarme a vivir Que sin el dulce No sé 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 Gracias por ver el video. 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 Lágrimas 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 Mía, mía, cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban, fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era un, una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espida, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozabas. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Cuando yo debo callar o si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué, simplemente yo me equivoqué Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, 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 perd AudioJungle 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 ¿Por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? ¡Por qué yo llamo! 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 audio jungle audio jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.